...y derechos, nos trasladamos a la playa de Daytona, en la Florida, donde se efectuó una competición de natación. Aquí tenemos a Simpson, del estado de Ohio, ejecutando un precioso medio gainor, media vuelta, salto mortal completo. Los jueces marcan los puntos de aproximación, subida, ejecución y entrada al agua. Diez puntos es un score perfecto. Billingsley, otro campeón de Ohio, en un salto de espalda. Curado, da un score casi perfecto. Bruce Harland, del estado de Ohio, ganador olímpico y nacional. Una vuelta doble de espalda y un y medio salto mortal. Ocho, es bueno. Nueve, muy bueno. Y diez, perfecto. Sue Ann Olsen, de California, campeona nacional y ganadora olímpica, ejecuta un magnífico coraboy de espalda y un y medio salto mortal. Buena, entre las mejores, es la señorita June Stover, de California. Un salto de espalda con un y medio salto mortal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.